Buenos días Hola chicos ¿Qué estáis haciendo? Hoy voy a casarme Yo por la mañana Y vestir a Noah La una y todo La una y todo Vamos a hacer Un 24 horas cuidando de Noah Por mañana ¿Y en qué canal es este? Bienvenidos al canal de Pili mili Pili mili ¿Qué canal es este? Oye Noah ¿Qué te han pasado los pelos? Uy Laura se despierta como si hubiera salido de la peluquería Y Noah se despierta Como si hubiera salido de De la verda Básicamente Mira, mira, mira ¿Qué haces mientras duermes Noah? Bueno Bueno Hacer la guerra con la almohada Bueno, a ver ¿Cómo preparas el desayuno de Noah? Se parte ¿Cómo preparas el desayuno de Noah? A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué sacamos primero? La leche La leche La leche La leche Muy bien Y luego Las galletas Muy bien Las galletas El colacao El colacao El colacao Claro, que ya está muy alta. Lo cojo para ver esto, ¿no? Claro, para batir el colacao y para echarlo en su pajita. Claro, porque no es como es que no me enfermera y ya lo sabe. Y en el primer vídeo, yo lo expliqué de mi manera, pero dije que un somo soma estaba por aquí, pero no, es por el cuerpo. Vamos a encender la luz para que se vea mejor el vídeo. Y ahora, chicos, para lo primero, me lo pide. ¿Cuál echamos primero? A ver, Noa, ¿tú lo sabes? La leche. Muy bien. Sí, lo sé. Yo creo que ya otro día, Noa, vamos a hacer el vídeo haciéndolo tú solita. Noa, otro día hacemos el vídeo haciendo Noa el desayuno a Laura. Vale. Noa, ¿tú sabes hacer el desayuno? Pues yo solo necesito un zumo y las galletas, nada más. Yo no me he tomado con la caja nunca. Ah, es verdad, que tú no tomas con la caja. Así va a estar, ¿no? Un poquillo más. 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 Mira, hasta que llegue a la letra de la C. Ahí, yo creo. Vale. Y ahora, ¿qué se... No lo guardamos. Ah, muy bien. Mira, iba a guardarlo. Perfecto. Ahora echamos el... Colacao. Sí, tarea. Lo tengo ahí metido el colacao. Bueno, no es exactamente colacao. Bueno, sí. Es otra marca que lleva menos azúcar y más cacao. Para que no haya este caliente. Claro. Porque aunque a veces nos pegamos un atracón de chuchis en algún vídeo de Halloween, intentamos no tomar tanta azúcar, ¿verdad? Tanta azúcar. Sí, porque de azúcar no pone como una moto. Ahora la voy. Muy quietos. Mira, ahora como esto da puesta morada. Y ahora giramos. Ahora vamos a batir. Parece como una lavadora. Exactamente, una lavadora. Parece como una lavadora. Parece como un caché de policía. Exactamente. Uy, 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 uy. ¡Oh, no! Madola a todos. Madola a todos. Madola a todos. Ay, gracias. Uy, perdón, Laura. Yo no tengo to. Es ella. Soy yo, Noa. Soy yo la que tengo tos. Muy bien. Uy, que se cae, ¿no? Mira, Noa. Mira, Noa. Se está dormida todavía. Vale. Ahora eso. Uy, qué bien. Lo llevo así para no manchar. Fenomenal. 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 Y ahora lo echamos en la botella de pajita de Noa. Y lo ponemos... Poinch. No pasa nada. Lo haces allí para no manchar. Fenomenal. Ahora. Cogemos la pajita, le voy a cañar. Estaba muy mocosona. Ahora, pues, así. Pues, yo no. Sí, pues. Y ya está. Muy bien. Agua así un poquito. Y ya. Está bueno. Está frío, como el verano, está frío. Y si fuese invierno, ¿qué haces? Por lo calín. Con lo calín. ¿Tú solita? Sí. José. Aquí y detrás. Anda. Con cinco añitos. ¿Eh? Con cinco añitos. Y ahora, mi niña. Me sube por aquí, aquí. Sube por las escaleras. Y se subía de chiquitilla. Y ahora, cuando lo hago un poco ciego, pero ahí, como no hay sajones, me tengo que cerrar un sajón de sal. Cuídalo. Muy bien. Lo guardas. Ahí hay cacao puro. Cacao puro. Sin azúcar. Sin azúcar. Vamos a comer un té. Sí, pero este lleva azúcar y el otro no. ¿Este lleva azúcar? Sí. Vale, este no. Sí. ¿Sí lleva? No, que sí te lo has dicho bien. Ese lleva azúcar y ese no lleva azúcar. Ah, no va. ¿Pero hay galletas? No, ya se ha terminado su colacao. Noa, que no quiera. ¿Qué no? Déjala. 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 Sí, sí. Ay, tengo galletas nuevas de Dino. No me gusta. ¿Qué se las hace a Noa? Noa, que a ella sí le gusta. Vamos a cogerlas. Laura, vamos a coger las galletas de Dino. Noa, quédate ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Allí están, allí al final. Aquí. Toma, Noa. Galletas de Dino, que te gustan. Noa prefiere frutos secos. Vale, Noa. Buena elección. Vamos a peinarte, ¿no? Vamos a peinarte. Adiós, chicos. Chao.